Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas mi clemencia, odio quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a las experiencias que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a las experiencias que tan solo se odia lo querido Que vale más yo humilde y orgullosa O vale más tu débil hermosura Sabes bien que en el fondo de la flosa llevaremos la misma ventidura Si tú me odias quedaré yo convencido de que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a las experiencias que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a las experiencias que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a las experiencias que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a las experiencias que tan solo se odia lo querido Que tienes un gran dolor Te abrazaré junto a mi Y en mi voz escucharás mil palabras encerradas Y hoy no las puedo callar eres todo para mi, razón para mi vivir, de que ya no estas conmigo, mi voz se muere en silencio, como se muere una flor, marchitada por el sol. Música Te abrazaré junto a mi, y en mi voz escucharas, mil palabras encerradas, y hoy no las puedo casar, eres todo para mi, razón para mi vivir, de que ya no estas conmigo, mi voz se muere en silencio, como se muere una flor, marchitada por el sol. Música Quiero compartir contigo amor, todas mis tristezas y alegrías, que no es un solo sentimiento, y quererte más día tras día, vivir solo por ti, saber que estas aquí, en cada minuto de mi vida, me sale tan solo en nuestro amor. Música Música Por ti, por la ternura que en tus ojos vi, Por tu manera dulce, por tu manera dulce de querer, por tus caprichos y tu válida de mujer. Música Por ti, por ti, por la pequeña niña que hay en ti, que tantas veces pude descubrir, por tu pasado, por tu hacer, por tus secretos que no sé. Música A la vida, al amor, a la noche, a la luz, a las cosas de todos los días, por lo que viviré, por lo que vivirás, por lo que viviremos los dos. Por mi, por mi locura de quererte así, por mi tristeza sin saber por qué, por mi silencio, por lo que viviré, por mi silencio, por lo que sufrí, no lo sé. Música Música Por tanto tiempo como te busqué, por la caricia tibia de tu piel, por tantas faltas que hay en mí, y por las que disimulé. A la vida, a la voz, a la luz y a la luz, a las cosas de todos los días Por lo que viviré, por lo que vivirás, por lo que viviremos los dos A la vida, a la voz, a la noche, a la luz, a las cosas de todos los días Por lo que viviré, por lo que vivirás, por lo que viviremos los dos A la vida, a la voz, a la noche, a la luz, a la luz Cuando ya no me quieras, te extrañaré Cuando no estés conmigo, te extrañaré Cuando ya no me nombres y me sienta vacioso Te veré en el sol, te veré en el mar Y ya no estarás Te extrañaré, mi amor Ser mi gran pasión Te esperaré hasta el fin Te extrañaré Te extrañaré tu boca, tu sentir Tu pelo, tu reír, tu forma de querer Extrañaré Cuando ya no me quieras, te extrañaré Cuando ya no me quieras, te extrañaré Cuando no haya un amigo, te extrañaré Te extrañaré Cuando mueré en tus brazos, sabiendo que eres mía Yo te diré en tus brazos, te diré en tus brazos Yo te diría en soñar Que en mis brazos, tú vuelves a cantar Te extrañaré, mi amor Ser mi gran pasión Te esperaré hasta el fin Te extrañaré 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 tu boca, tu sentir Tu pelo, tu reír Tu forma de querer Extrañaré Hasta el fin Te extrañaré Tu mando He tratado de volver, de volverme a enamorar, he buscado en otro amor, olvidarte no he podido, sé que todo terminó, por mi culpa te he perdido, nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino, y no me queda nada, nada me queda, todo lo he perdido, todo lo he perdido, voy a buscar, olvido, dejo de aquí, todo lo he perdido, voy a buscar, para qué seguir. Y he tratado de volver, de volverme a enamorar, he buscado en otro amor, olvidarte no he podido, sé que todo terminó, por mi culpa te he perdido, nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino, nada queda hoy en mí, soy un hombre sin destino, y no me queda nada, nada me queda, todo lo he perdido, todo lo he perdido, voy a buscar, olvido, de aquí, de aquí, de aquí, todo lo he perdido, voy a buscar, para qué seguir. ¡Gracias!